Clásico No, nada Obviamente quedó un sabor amargo Por el tema de que estábamos en casa Y necesitamos ganar Pero bueno Creo que Fue importante que no se perdió Todavía subimos la racha esa de no perder Y esperamos seguir haciendo En lo personal de Erick, ¿cómo te sientes en la cancha? ¿Se están dando más minutos? ¿No se puede completar las oportunidades frente al Erick? Sí, de verdad Pero bueno, estoy tranquilo Estoy pasando por una racha No muy buena Obviamente que eso también tiene que ver Con las secuencias de partidos Y bueno Ahora el sábado esperemos que se abra el arco ¿Estaremos desde el arranque, Ariel? No se da más de los arco Pero ahí el apoyo El respaldo de los hinchas en usted, Ariel Que es importante Sí, sí, obviamente que sí Siempre es importante Obviamente que la gente por ahí Me siento un poco Con el tema de los goles Y por ahí a veces que no salen, ¿no? En algo colectivo No salen No salen No salen No salen No salen